Ayer, para cambiar el tono un poco, no solamente el tema cambiando el tono, pero sí vamos con temas políticos, nos vamos a enlazar en este momento, vía Zoom, con nuestros abogados, Claudia Aguilar y Lan Katz. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien y de buenas. Me da gusto. Bien y de buenas, como dice Katz. Me da gusto, me da gusto. ¿Qué los tiene tan bien y tan de buenas? Platíquenos. Es que todavía no se acaba el mundo. Es como disfrutar la cena. Escuchando a Joan y a Luis, yo decía, ya, es el apocalipsis aquí, ¿no? Es como disfrutar la cena, la orquesta en el Titanic. A ver, cuéntenme, ¿de qué vamos a comentar? ¿Qué van a comentar hoy? Pues queríamos platicar contigo, con la audiencia, obviamente en seguimiento a esto que hemos venido comentando con ustedes en todos estos últimos meses, pues ya que se dio el cierre de las personas aspirantes, sabemos que has dado cuenta tú en este espacio de manera puntual, terminó el plazo para que se registraran las y los aspirantes a contender en la primera elección o en la elección extraordinaria judicial a celebrarse ya en pocos meses, el primero de junio del 2025, y cómo cerró este registro del cual pues tenemos datos en principio de inscripciones pues muy voluminosas, con poca transparencia, porque como comentamos también acá, pues realmente el único de los tres comités de evaluación que pues al cierre de cada uno de los días que duró el periodo de registro, que fue entre el 4 y el 24 de noviembre pasado, pues era el comité de evaluación del Poder Judicial y donde pues hay claramente listas y quisiera empezar por ahí, ¿no? En principio pues cada comité tenía que presentar o tenía que registrarse ante cada comité pues en un número cercano a los 5.400, casi 5.500 aspirantes para poder ocupar, digamos, tener el número suficiente de personas de las cuales revisar perfiles de no solamente los requisitos formales, sino también de idoneidad y competencia para posteriormente llegar al mecanismo de insaculación y seleccionar esos mejores perfiles para que estuvieran en la boleta. Con estos datos y la transparencia de este comité de evaluación sabemos que no se cumplieron, ¿no? Que no se registraron en números suficientes para esos 5.000 y tantos personas, sino que llegaron a un número que ronda los 3.800 y fracción, porque no me acuerdo exactamente de la cifra, y bueno, pues que se registraron y que además, visto la transparencia de ese comité específico, hay cosas que vamos a tener que ir resolviendo, que se tendrán que ir resolviendo sobre la marcha, porque hay cargos o regiones o circuitos específicos donde ninguna de las personas se registró para contender por esos cargos específicos, ¿no? Y otro dato que vale la pena destacar, porque además ese también lo declararon, por lo menos públicamente, integrantes de los comités de evaluación, tanto del legislativo como del ejecutivo, es que lamentablemente, pues hay una, pues poca participación también de las mujeres juzgadoras. O sea, entonces, si ya venimos hablando de estos techos de cristal y los piezos resbaladizos, la problemática que ha logrado que las mujeres ocupen estos espacios en la judicatura, cómo pues nos las llevamos con la tómbola y todo esto, y pues ahora también en el solo registro hay un 70% de participación de hombres y un 30% de participación de las mujeres. Pero bueno, Ila, no sé si quieres comentar algo aquí en este, a este respecto. Pues, digo, mi percepción es que es un engrudo de resentimiento y oportunismo, y es la crónica de una muerte anunciada. Desde ahorita ya vimos prácticamente que va a ser imposible darle cumplimiento a los parámetros asistenciales, ¿no? ¿Quién va a levantar la mano? Hay gente que, yo tengo amigos del Poder Judicial que me dicen, es que yo ya no quiero ir, yo no les voy a dar el gusto de inscribirme, yo les digo, ¿cuál gusto? Si no saben quién eres, les vales madres. Es que en fondo, no importa. Pero lo que vemos es este gran resentimiento de gente que no sé, que es la gente que está capacitada, que perdió la fe en un Poder Judicial del cual ya no quieren participar, y otras personas que se están tratando de colar porque ven una gran oportunidad. Lo que a mí me gustaría ver es que efectivamente tuviéramos una mejor participación y mejores perfiles, porque el peor escenario para México es tener jueces que no tienen capacidad de juzgar, lo cual va a ser, pues francamente, el fin del Estado de Derecho. Porque endémicamente, lo que vamos a tener es una ignorancia brutal que no va a permitir al juzgador juzgar porque no sabe cómo juzgar, porque no sabe cómo juzgar, te valga la redundancia. Entonces, lo veo muy complicado, muy, muy complicado, y de alguna forma lo vamos a tener que resolver. Los perfiles que están llegando para puestos más altos y ministros de la Corte, creo que no están mal. Pero el problema no está en las cúpulas, el problema, como siempre hemos dicho, va a estar en los juzgadores, y los juzgadores, si no tenemos los juzgadores de calidad, no vamos a tener Estado de Derecho y se acabó. Entonces, se viene una larga noche, espero que salga bien, y creo que que se tiene que replantear el diseño ante la falta de aspirantes en los cargos. Claudia. Oye, quiero tomar algo que dijo Ilan, me parece bien importante con esta parte que dices de que esperas, o sea, yo sí veo grandes riesgos, y no en términos, digamos, estrictamente de ser fatalista, o sea, hay grandes riesgos porque cuando quieres decir, o sea, primero decapitas un poder, ¿no? Lo decapitas y lo desmantelas al mismo tiempo, ¿no? O sea, se desfonda el poder judicial. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría lo vas a llenar de gente que viene con legitimidad democrática con esta poca o nula participación, porque al viernes 22 de noviembre había registrados, incluso, insisto, según las declaraciones públicas que se habían hecho, pues en algún comité alcanzaban los cuatro mil, en otro los tres mil y pico, y de repente, bueno, pues por arte de magia, faltando pocas horas para que cerrara el plazo, pues inundaron los registros y llegaron a tener más de 18 mil participantes y aspirantes. Eso no garantiza que lleguen los mejores perfiles porque justo eso es lo que vimos, o sea, yo me he metido a ver los perfiles, sobre todo las personas que están, desde luego, donde es transparente, y también he visto públicamente algunas personas que alzaron la mano que me parece que son grandes perfiles, ¿no? Sin duda, lamentable cómo van a llegar, pero qué bueno que ojalá que sean esas personas que lleguen, ¿no? Magistradas de carrera, magistrados o jueces de carrera, que ojalá sean ellos quienes ocupen en el espacio. Y por un lado, ahí me parece que el pensar que va a haber jueces independientes con todo lo que hemos visto, por lo menos en una primera etapa, en unos primeros momentos, va a costar cuando menos trabajo, ¿no? Lo que me rehuso a pensar, y creo que ahí está un poco el optimismo a lo mejor al que alude Ilan, es en esta parte donde normalmente hacemos un comparativo con el México, a lo mejor de los 70s o de los 80s bajos, en las supermayorías que tenemos, la pérdida de los contrapesos, y por un lado, lo que parece que va a ser que es la irrelevancia del poder judicial. Pero lo que me rehuso a pensar, porque creo que aquí sí tenemos una sociedad mucho más despierta, es decir, el México, la sociedad civil organizada, las personas de a pie, del México de 2024, con la historia que nos antecede, habiendo recorrido los movimientos estudiantiles del 68, el evatamiento zapatista en el 94, o la vaya, incluso la fraternancia democrática como se haya dado en el 2000, o sea, me parece que, y las reformas, ¿no? Las reformas en materia de derechos humanos del 2011, la de paridad de género del 2019, o sea, yo creo que todo esto suma para que seamos una sociedad, por lo menos que se rehúse de manera mucho más frontal, mucho más activa, a la pérdida de nuestros derechos y libertades. Y eso, creo que es un gran llamado pues a despertar y articularnos entre todas y todos, justamente porque son, digamos, conquistas que no se van a defender solas, ¿no? O sea, al final, la lucha y la defensa de los derechos humanos de todas las personas y de las libertades, pues no es algo que conquistas y ya te puedes quedar sentado a esperar como todo mundo los respeta y los garantiza para todos los años porque pues esa no es la historia de la humanidad y la defensa de nuestras libertades y de nuestros derechos es algo que tenemos que hacer por un lado de manera individual y sin duda a través de las asociaciones me queda claro que hay poco que apostarle ahorita por lo menos a la vía partidista pero es la única vía entonces también hay que apostarle a ir tratando de hackear a los partidos políticos obligándolos a que entreguen cuentas y que haya mejores perfiles también ahí pero sin duda es urgente que como sociedad nos hagamos cargo de crear nuevas alternancias políticas también para poder digamos hacer frente a estos embates que pueden poner en riesgo en grave riesgo nuestros derechos y nuestras libertades pues sí y veo que un último comentario no nada al respecto muy bien pues a ver si nos vemos la próxima semana ahora sí muchas gracias a los dos gracias Claudia gracias a los dos gracias a los dos a los dos